En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. Un regalo de vida recibirán seis personas gracias a la buena voluntad de una familia michoacana que al saber que su hijo había presentado muerte cerebral, decidieron donar sus órganos, corazón, hígado, riñones y córneas. Luego de la procuración de órganos en el sanatorio La Luz de Morelia, se realizó el traslado en una ambulancia de protección civil hacia el Estadio Francisco Villa, donde esperaba un helicóptero. El corazón fue trasladado vía aérea al centro médico La Raza del IMSS en la Ciudad de México y el hígado fue enviado por la misma vía al nosocomio San Javier en Guadalajara, Jalisco, mientras que córneas y riñones serán trasplantados a pacientes michoacanos. Los riñones fueron trasladados a un hospital privado de la ciudad de Morelia y las córneas se quedarán en el sanatorio, mientras el Consejo Estatal de Trasplantes de Michoacán, de la Secretaría de Salud en Michoacán, revisa la lista de espera para llevar a cabo las cirugías correspondientes. César Villa, señor Colín, coordinador de donación y trasplantes del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, quien se trasladó hasta la ciudad de Morelia para participar en la procuración de órganos, agradeció la buena voluntad de los familiares del paciente al querer dar vida a otras personas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.